Muy bien, Dofer, muchísimas gracias, sobre todo gracias por el testimonio de los padrinos de la mayor Nancy Flores, que han ofrecido su testimonio en televisión por primera vez. Gracias. ¿Usted cree, señor Leranga, que debería abrirse una investigación en torno a la manera en que murió la capitana y fueron heridos porque ese helicóptero era de la DEA? Sí, probablemente en algún momento los familiares van a solicitar eso. Creo que, bueno, yo quiero creer que sobre la marcha hayan algunos cambios en el tipo de operativo que están haciendo. Anoche he escuchado al señor ministro del Interior y realmente no hay ninguna información valiosa que él da. Sobre lo que decía yo en la presentación, me parece que usted coincide conmigo respecto a que ya no podemos seguir hablando de remanentes. Entonces, este es un fenómeno que pone en peligro la gobernabilidad del país. ¿Cómo enfrentarlo a su juicio? Bueno, yo creo que hay que acostumbrarnos a hacer planes pensando en mediano y largo plazo. Muchos gobiernos fuerzan solamente pensando a niveles cortoplacistas. Y un trabajo serio de inteligencia no se hace en corto plazo. Podría dar algún fruto, pero no siempre. Hay que pensar, pues, por lo menos continuar este trabajo a mediano y largo plazo. Correcto, pero precisamente ahondando en lo que dice mi compañero, este es un grupo distinto que todavía tiene algo del discurso ideológico de Sendero, pero que, entre otras cosas, en el documento que dejaron ese día después del secuestro, dicen cosas totalmente increíbles, que no tienen nada que ver con Sendero, como que nosotros respetamos las empresas, se adjudican ser revolucionarios democráticos, y una serie de mensajes que no tienen que ver con la ideología de Sendero. Claro, difieren bastante a lo que fue, pues, el Sendero Luminoso manejado por Abimael Guzmán, donde estaban contra las transnacionales, destruían puentes, estaban contra de las autoridades, incursionaban en las comunidades. Ellos desde el 2005 lo que hacen es ir pueblo en pueblo, y principalmente en las comunidades campesinas, decir, nosotros ya no somos ni Feliciano ni Abimael Guzmán, nosotros no vamos a incursionar. Y se llaman democráticos. Mucho más democráticos, entonces, a tal punto que han cambiado, dicen, tampoco estamos en contra de las obras que benefician al pueblo, sean transnacionales... O sea, tienen ganado a todas las poblaciones de la zona. La zona altoandina prácticamente tienen ganado. Bueno, eso es algo importante. Lo que hay que indicar también es, ellos, al parecer, son capaces, mientras se está desarrollando un operativo en esta zona, serían en cualquier momento, si es que ven de que a lo mejor ponen en riesgo la situación de algún grupo de estos terroristas, a lo mejor podrían hacer atentados en otros lugares. En la madrugada de ayer ya hicieron también un hostigamiento ya por la zona de Huancayo, o la base contrasubversiva Santa Rosa de Junca, Cachicocha, en Santo Domingo de Acobamba, que está cerca, aunque hay en la provincia de Huancayo. ¿Henidos, muertos, secuestrados? Felizmente, sin ningún resultado. Y lo otro, este... que deben hacer mayor esfuerzo por ubicar la situación de esos dos policías desaparecidos. ¿Usted cree que pueden estar con vida? Bueno, hasta ahorita tenemos cuatro bajas, ¿no es cierto? Dos policías, dos del ejército, incluyendo la capitana. Y en cantidad de mujeres, la capitana vendría a ser la primera mujer oficial, ¿no?, mártir, pero si hablamos de mujeres en su conjunto, es la segunda mujer. La primera mujer policía cayó el año 2007 en un enfrentamiento también contra estos terroristas en el poblado de Quínua, en Ayacucho. Vamos a estar atentos, señor Garanda, a este tema y sobre todo las cosas tan interesantes que nos ha traído esta mañana. Ha sido un gusto. Igualmente. Pedro Garanda, especialista en narcoterrorismo, en Buenos Días.